Soy más que vencedor, soy más que vencedor Esta es la victoria que ha vencido al mundo nuestra fe Soy más que vencedor, soy más que vencedor Esta es la victoria que ha vencido al mundo nuestra fe Soy más que vencedor, soy más que vencedor Esta es la victoria que ha vencido al mundo nuestra fe Soy más que vencedor, soy más que vencedor Esta es la victoria que ha vencido al mundo nuestra fe ¡Una vez más! ¿Cuántos son vencedores? Esta es la victoria que ha vencido al mundo nuestra fe Fue para esto que Dios me entregó Para alabanza de la gloria de su gracia Fui adoptado por el precio de su amor Fui adoptado por el precio de... ¡Escucha! Puro santo y sin mancha Soy ante Él La vida que ahora vivo La vivo por la fe ¡Viva! Nueva criatura soy Nueva criatura soy Soy más que vencedor Soy más que vencedor Soy más que vencedor Esta es la victoria que ha vencido al mundo nuestra fe ¡Cuántos son vencedores! Soy más que vencedor Soy más que vencedor Soy más que vencedor Esta es la victoria que ha vencido al mundo nuestra fe ¡Fue para esto! Fue para esto que Dios me entregó Para alabanza de la gloria de su gracia ¡Escucha! Fui adoptado por el precio de su amor Fui adoptado por el precio de su amor Puro santo y sin mancha Puro santo y sin mancha Puro santo y sin mancha La vida que ahora vivo La vivo por la fe Nueva criatura soy Nueva criatura soy Nueva criatura soy Nueva criatura soy Lo viejo ya pasó Todo nuevo lo hizo Dios Nueva criatura soy ¿Cuántos pueden levantar tu mano? Soy más que vencedor Soy más que vencedor Esta es la victoria que ha vencido al mundo nuestra fe ¡Oh Dios! Soy más que vencedor Soy más que vencedor Esta es la victoria Esta es la victoria que ha vencido al mundo nuestra fe Soy más que vencedor Soy más que vencedor Soy más que vencedor Esta es la victoria que ha vencido al mundo nuestra fe ¡Una última vez! Soy más que vencedor Soy más que vencedor Esta es la victoria que ha vencido al mundo nuestra fe Esta es la victoria que ha vencido al mundo nuestra fe Soy más que vencedor Soy más que vencedor La victoria que ha vencido al mundo nuestra fe